Entonces, estamos en la zona intermedia de la selva Baja Cardocipolia y a lo largo de estas barrancas hay una cantidad de elementos acabo de conectar una especie nueva para la ciencia de la selva Baja Cardocipolia Hoy salió Esto es para que tengan una idea de lo poco explorado por un lado y de lo muy rico por el otro Esta es una orquídea amarillita del Ganarapidendrum que tiene las hojas en vez de tenerlas planas y delgadas las tiene cilíndricas y acanaladas Esta es una especie rarísima no sé qué tan novedosa resulte pero al menos será la primera vez que se registra para esta región Y esta región en particular nos interesa muchísimo Lombardía en especial porque tiene este sitio de petrograbados Toda esta zona está plagada de petrograbados La mayor parte han caído en manos de destructores que están picoteadas pero hay juegos, se han detectado ya algunos que son juegos por supuesto están en superficie planas Hay una repetición de elementos que sí ya se viene observando cruces, duras antropomorfas con arcos sostenidos Pues como ustedes pudieron apreciar la zona está totalmente dañada porque al paso que va yo creo que unos 3, 4 años ya no va a existir Eso es que lo que pasa, tú no puedes cuidar lo que no conoces Ya sea arqueología, ya sea ideas, ya sea el mundo que la gente se convierta en el testigo de lo que hay y de esa manera también sea el testigo de lo que se está perdiendo Yo creo que podemos echar a andar proyectos muy importantes pues para la preservación de estos patrimonios y sobre todo para apoyar a la gente Ahora el reto pues está hoy en la tarde si vamos a lograr convencer a la gente de que lo que estamos proponiendo pues es lo mejor para ellos porque si nos dicen que no que no les interesa pues nosotros no podremos hacer nada Somos alrededor de 80 investigadores que desde hace 4 años estamos haciendo estudios para entender la problemática de toda la cuenca del río Tepalcatepec de la que el municipio de Lomarría forma parte Este es un proyecto coordinado y cuando trabajamos varias gentes sobre todo varios muy destacados que hoy están aquí con nosotros y que yo les quiero presentar a todos ustedes En primer lugar al doctor Alejandro Toledo conogista, es del Colegio de Michoacán él ha trabajado, esta idea es de él hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo Nuestra idea fundamental es crear una serie de reservas que nosotros llamamos patrimoniales que son los sitios como la huerta que son sitios como este como este lugar que para nosotros es de una importancia única no solamente en el Estado sino en el país y probablemente hasta en América Latina por sus condiciones de mantener digamos un sistema de producción que todavía puede mostrarse y puede conservarse y puede servir para propósitos digamos educativos y de valoración de nuestros recursos en términos de sistemas productivos en términos de su importancia histórica reservas patrimoniales que se vayan ligando a lo largo de los ríos en este caso del río Cupatizio nosotros lo que estamos planteando es un corredor patrimonial en el río Cupatizio que venga prácticamente desde Uruapan hasta los valles de Antunes pero que tenga como cabeza y como centro fundamental Lombardía hemos estado trabajando por espacios de cuatro años en la región y una cuestión importante es que nosotros queremos en nuestro proyecto que estos estudios ponerlos a la disposición de ustedes para que ustedes tomen pues la decisión de que si quieren conservarlos o no una reserva patrimonial no puede ponerse en marcha no puede revalorar revalorar todos todos sus valores tanto naturales como históricos y como culturales si no es con el apoyo de ustedes me parece muy ambicioso el proyecto y creo que no puede ser tan fácil como bien decía usted pero sencillamente creo que que si se puede lograr he escuchado con atención a todos ustedes los que han hablado veo que es muy importante para nuestro equipo le dije a mi comisario ejidal aquí tenemos al comisario ejidal pues que creo que todos lo apoyamos para que él ya con ustedes se ponga de acuerdo y siga adelante el trabajo es otra manera de obtener beneficio sin dañar con lo que contamos solamente tenemos que organizarnos pero me parece algo muy bonito por parte del ayuntamiento estamos en la mayor disposición de sumarnos a este gran proyecto y ahí es donde una hibridación del conocimiento podría ayudarnos esto consistiría en que la investigación científica que muchas veces se hace en laboratorios se hace en grandes centros de investigación pudiera dialogar con el conocimiento que tienen las culturas porque conocen muy de cerca el medio ambiente y el comportamiento también de los grupos que lo han vivido que han vivido esta cultura que la han recreado vamos a hacer la entrega de las reglas que es lo que pide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para poder autorizar una marca entonces si me haces favor Pati puedes entregar el nombre de digamos de de la mesa directiva de Pro Sierra de Halmis de la asociación civil entregar a los productores estamos planteando aquí la necesidad de una creación de una estación de investigación en el área que continúe con los estudios básicos entrego este instrumento de trabajo de planificación que hemos elaborado conjuntamente Alejandro este instrumento que es el plan el plan de manejo nos permite saber hacia dónde debemos de orientar los esfuerzos en un área en un área como esta en un área protegida y pues hoy entregamos resultados que titulamos son las semillas que fuimos juntando durante cuatro años y que hoy pues están germinando yo les voy a explicar qué es lo que estamos entregando es un expediente de información básica que se llama la reserva patrimonial